La Escuela de Periodismo de la UIA fomenta actividades extracurriculares y complementarias a la formación de su plan de estudios. Foros académicos, talleres gratuitos de inducción, simposios, cineforos, charlas son parte del complemento a ese quehacer profesional. Recientemente se celebró la Semana de la Comunicación en la que participaron reconocidos comunicadores nacionales. La Escuela de Periodismo fomenta la participación de los estudiantes y el cuerpo docente en este tipo de actividades de extensión social.